Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Los Intocables en Distrito Televisión. Aquí seguimos, estamos ya a jueves 2 de marzo de 2023. A poco que sean ustedes aficionados a la novela, a la literatura, tal vez a la mitología o a muchas otras ramas del saber, tampoco frecuentadas por algunos de nuestros gobernantes, y si no a poco que hayan vivido, tendrán la absoluta certeza de que las bestias, cuando más peligrosas son, es cuando están heridas de muerte. Cuando ya los procesos entran en descomposición y ya nadie conoce a nadie, es cuando el enemigo, al que a lo mejor hasta ese momento habías considerado contrincante, hasta que te das cuenta de que ese enemigo se convierte en peligroso o muy peligroso. No hay problema si la razón está de tu parte. Y cuando la razón está de tu parte, no hay poder que pueda, hombre, sí, te pueden machacar, te pueden triturar. Algunos después de muertos incluso se les da la razón, se les reconoce lo que no se les reconoció en vida. Pero, lo cierto y verdad, este introito, ¿a qué viene? Pues a nada, que me ha venido a mí bien empezar por aquí, porque últimamente me ha dado otra vez por releer mucha novela, mucha literatura, mucha mitología, y bueno, pues a frecuentar a clásicos que hacía años que por falta de tiempo tenían no olvidados, pero un poquito dejados de la mano de Dios. Aquí, para lo que estamos, es para hablar de actualidad. Y la actualidad, pues, pinta bastante mal, sobre todo para quienes nos gobiernan y para el partido que sustenta al gobierno que nos mal gobierna. Les supongo enterados de que hay un caso llamado por los medios de comunicación, el caso Mediador, otros lo llaman el caso Tito Berni, otros lo llaman el caso Navarro Tacoronte, que este, pues, estas historias siempre se repiten, ya saben ustedes, aquí siempre al final, con un atrezo que siempre es el mismo de fulanas, de drogas, de sitios de luces de colores, en mitad de cualquier carretera perdida o de cualquier club de alterne, pues, al final, hay tránsito de maletines o de dinero negro, que escapa, por cierto, al control de Hacienda, de conchaveos al margen del poder y, por supuesto, contraviniendo un montón de artículos de ese código penal que tanto les gusta reformar. Y, claro, pues, digo que hay figuras que siempre se repiten. Está el que normalmente le da nombre al caso, que es el poderoso o el poderosillo, que a veces no es el puto capo, con perdón, no es el sheriff. A veces, no digo que sea el tonto ni sea la víctima, pero es un peoncito más. Está el gran muñidor, que muchas veces es el arrepentido y el que luego empieza a alargar. Aquí tenemos también tal figura, ¿no?, porque resulta que, hombre, un tío que lo va grabando todo, que va haciendo fotos de todo, que graba las conversaciones, pues, hombre, limpio, puro e inmaculado, no parece. Pero, bueno, pues el tipo ha empezado a alargar, él sabrá por qué, porque, como digo, cuando los procesos empiezan a descomponerse y nadie conoce a nadie, pues, cada uno se busca la vida como puede y vayan ustedes a saber si ha llegado algún pacto con la justicia o lo que sea, o simplemente le ha dado un arranque de honradez y ha empezado a cantar, como digo. Tenía gracia el tal Navarro Tacoronte, le escuchaba en una de las declaraciones que ha hecho en los últimos días, pues, yo no sé si eran los compañeros de hace un par de días de Antena 3 Televisión, cuando el tipo decía, no, no, pero si yo, yo he sido siempre fiel a los que mandaban en cada momento. Como dicen, aquí cuando mandaba a Coalición Canaria, pues, yo era fiel a ellos. Cuando mandaba al PSOE, pues, yo era fiel a ellos. Como, vamos, como si... Hablan con un desahogo, claro, porque han considerado y siguen considerando muchos golfos apoyados por algunos políticos. No digo que sea el caso, estoy hablando en general, a la luz de la historia de los 50 últimos años, de la historia de España, han considerado España, han considerado más que España el Estado español, sus instituciones como su puñetero cortijo para enriquecerse o para pasarlo bien. Ya hemos visto fotos, no vamos a profundizar en la herida, porque estamos hasta las narices de ver calzoncillos y de ver otras lástimas. Hay algunas otras fotos que yo, pues, hombre, por un poco de decencia y de pudor no les he suministrado, pero las tienen ustedes en redes. Hay una en la que se ve a un tipo ahí agachado, agachado, olisqueando, ¿no? Parece que está olisqueando ahí, no se sabe muy bien qué. En fin, cosas bastante poco edificantes. Vamos a lo de hoy. ¿Qué es lo de hoy? Pues ya en parte lo de ayer. Cuando el poder se siente amenazado, reacciona. Y entonces, ayer ya escuchábamos a Pachi López, que es un tipo que tiene información, pero que tampoco creo que la tenga toda. Toda la información aquí la tiene, me extrañaría otra cosa, la tiene presuntamente, pues, quien debería tenerla, porque si no la tuviera sería igualmente preocupante o peor, que es el presidente del gobierno. Claro, sus brazos derechos, como el señor Cerdán, seguramente, que es el que llama al tal Curbelo para decirte, oye, que te pires. Hombre, pero si yo no he hecho nada, da igual, hay fotos. Que te pires, que te vayas. Por tanto, deducimos que el tal Cerdán sí que tiene la información de todos los que iban a esas cenas. Que ir a cenar no es delito, claro que no es delito. Que allí conoces a gente y te presentan a gente, bien, hasta ahí nada normal. Por tanto, nada normal hay en lo que están publicando algunos medios que están empezando a dar nombres y no se entiende muy bien esa reacción nerviosa, furibunda, casi políticamente, políticamente histérica, por ejemplo, del portavoz socialista, cuando ayer dice que le dan todo el apoyo, se supone que le van a pagar los abogados, a todos los diputados socialistas que vean su nombre por ahí publicado, porque se les está involucrando en una trama de corrupción, cuando ir a cenar no es delito. No, sí, por lo menos, oye, yo no sé algunos otros medios que hacen, simplemente si tú das un nombre porque lo dan otros y citando a los medios que lo suministran y simplemente te limitas a decir que van a cenar, pues efectivamente eso ni es delito, pachi, pachi, peritaje industrial, un par de asignaturas y para nada, en fin, experto en materia jurídica, decir que no sé quién ha estado cenando en no sé dónde, pues como no es delito, pues como si le echáis encima al sursun corda, porque fíjate el canguelo que habéis producido, que hoy, y es con lo que yo quiero abrir los intocables de esta noche, Eduardo Inda, que yo haya visto por lo menos en OK Diario, cosa por la que, bueno, pues, pues, muchos le detestan y otros le felicitan por ser un periodista valiente, pues da ocho nombres. Alvise Pérez, que es un tipo al que tengo respeto, pero confieso por falta de tiempo, que ni estoy suscrito a su canal de Telegram, ni tengo mucho tiempo para seguirle, ni a él y a otros, porque entonces no tendría ni 30 horas al día para dedicarme exclusivamente a esto. Ha dado también muchos nombres, se están dando muchos nombres. ¿Se van a querellar los señores del Partido Socialista contra todos los que están dando nombres de tipos que iban a cenar? Oye, y luego, pues, si se iban a otros sitios, era su problema, o lo será de sus seres queridos, o de sus señoras, o de quien tenga que serlo. Aquí lo importante es lo que vaya determinando la autoridad judicial. ¿Se acuerdan ustedes aquello de la autoridad militar? Por supuesto. No sé por qué viene esto a cuento. La autoridad judía, ah, viene a cuento porque hay un general también, que vergüenza, de la Guardia Civil que le han encontrado, según parece, y según han publicado los medios, 60.000 pavos en billetes, en cajas de zapatos, en su casa. Es que además siempre estas tramas son cutres de narices. Y me duele a mí especialmente, porque me duele especialmente la Guardia Civil, que haya tenido que ser un general de la Guardia Civil, pero bueno, ahí había muchos pringaos, eh. Y hay abiertas 15 piezas separadas. Vamos a empezar por aquí, vamos a escuchar algunos testimonios del día, y después hablaremos de Isabel Díaz Ayuso, hablaremos de las grandes empresas, un día más como Ferrovial, que se van espantadas y horrorizadas de un país en el que ya ni encuentran, no ya cariño de su gobierno, no encuentran seguridad jurídica, tienen una fiscalidad extractiva y dicen, pues lo normal, pies para que os quiero, lo que haríamos todos si pudiéramos y estuviéramos en disposición de hacerlo. Y también les contaremos en el último tramo de este programa algún escandalete de la Comunidad de Valencia, donde por cierto sigue gobernando un tal Chimo Puig, que es presidente de aquella comunidad. Les presento a nuestros invitados de esta noche, don Manuel Bernaldez. Buenas noches, señor Rico. ¿Cómo estás? Bien. Apasionante y a la vez un poquito, permítame el término, un poco repujonante cada día más la actualidad. Efectivamente. Es una lastima. Don Luis Magán, buenas noches. Buenas noches, señor Rico. ¿Qué tal estás? Pues bueno, aquí de momento estamos, que no es poco. Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches. Le recuerdo muy rápidamente las formas que tienen de sintonizar, Los Intocables, en Distrito Televisión, en la TDT, en nuestros dos canales o dos direcciones de Internet, www.eldistrito.es, www.distrito.tv.es. También nos encontrarán en nuestros canales de YouTube, en patreon.com barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Hay también, bueno, tenemos un número de WhatsApp, el 669728673. Si envían ustedes el texto, quiero información, pues les mantendrán el corriente de toda la programación de la cadena. También distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente para dispositivos Android en el Google Play Store, para ellos en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire Stick, que es compatible con Google, Groncast, Amazon y Xiaomi. Y ya saben que también pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Siempre digo, lo digo de vez en cuando, que el milagro que ha obrado en mí esta mesa, o uno de ellos, es que he recuperado vista sin ser casi consciente, porque ya no me hacen falta ni las gafas. Le recuerdo que el Hotel Las Dunas es un lugar bágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, y enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vamos al lío. Y el lío es que hoy, OK Diario, Eduardo Inda publica, como ya lleva haciendo también Alvise Pérez, en sus redes sociales, en su canal de Telegram, pues algunos nombres. Yo voy a ser muy cuidadoso, porque a mí Pachi López me da un miedo de la leche, y sobre todo soy muy respetuoso, más de lo que muchos creen, y además todos en algún momento en la vida tenemos oportunidad de demostrarlo, que sí somos respetuosos con el Código Penal, con el Código Civil y con la legalidad vigente. Eduardo Inda publica algunos nombres de algunas personas que, según parece, son diputados y diputadas, que también había alguna señora, socialistas, que iban a cenar, pues alguna que otra noche, por cierto, creo que estábamos todavía en plena pandemia, a un conocido restaurante de Madrid que Sales, y para los que sean de fuera, se llama Ransés, ya lo ha publicado todo el mundo, siempre lo lamento y lo digo, por los dueños de un sitio que por lo demás es extraordinario, Sales y ahí está, ahí está, ¡uh! la puerta de Alcalá. Bueno, lo ha publicado que hay diario y medios, casi todos, como por ejemplo Periodista Digital, ahí tienen ustedes el pantallazo, se han hecho eco de los nombres de algunas de las personas que acudieron a esa cena. Ponedme el primer párrafo de... bueno, lo voy, dadme un segundo, porque como no lo veo bien desde aquí, hemos recuperado vista, pero no del todo, pues lo voy a ir leyendo desde mi propio teléfono móvil, Marco Antonio Navarro, conocido como el mediador, es el hombre que ha dado nombre a este último caso de corrupción socialista. Como de nombre se trata, pues hay muchos medios, como digo, que han empezado a dar nombres de diputados del Partido Socialista, que por lo visto iban a cenar, pues por allí de vez en cuando. Eduardo Inda, de OK Diario, ha identificado a ocho parlamentarios que se encontraban en aquella famosa cena que tuvo lugar en ese conocido restaurante Ramsés de Madrid. Bueno, pues algunos de ellos parece ser que luego, parece ser presuntamente, según Eduardo Inda y según los medios que se han hecho eco de esto, que participaba luego en las juergas, que realizaba otro de los presuntamente principales, presuntamente implicados. Juan Bernardo, presunto Fuentes, presunto Curbelo, mejor conocido como Tito Berni. Bueno, el gobierno está de los nervios, están en el gobierno y el PSOE que echan las muelas, porque como ya dijo Isabel Díaz Ayuso, que siempre donde pone el verbo pone la bala, metafóricamente hablando política, pues tienen la sensación de que esto es lo que va a terminar, de llevárselos por delante. Vamos a escuchar primero, porque aquí como gobierno, poder ejecutivo y poder legislativo están confundidos, pues ya los propios ministros hablan en nombre de sus propios diputados y usurpan las funciones institucionalmente que corresponderían, hasta donde yo llego, que algo sabemos de esto, del que es portavoz socialista. Esta mañana, Félix Bolaños, pues ha hecho de abogado, no del diablo, pero bueno, ha asumido un poco la defensa de los que, pues al fin y al cabo son sus compañeros de partido. Claro, Félix Bolaños. Yo no quiero, desde luego, especular con ningún nombre. Es más, creo que se ha de tener mucho cuidado de no manchar la reputación de personas que nada tienen absolutamente que ver con este caso. Mire, el Partido Socialista ha hecho y ha dicho lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir con este tema. Ahora le toca a la justicia pronunciarse. Y también quiero decir que hay una diferencia clara de cómo actúan unos y cómo actuamos otros. El Partido Socialista, cuando encuentra una manzana podrida, la expulsa inmediatamente del cesto, porque no tenemos nada que temer ni nada que ocultar. El Partido Popular, cuando encuentra una manzana podrida en el cesto, la mantiene y convive con total normalidad con la corrupción, quizá porque tengan algo que temer o algo que ocultar. Por eso le pregunto al señor Feijóo, ¿Cuándo va a expulsar a las personas de su partido que están manchadas por casos de corrupción? ¿Cuándo? ¿Día y hora? ¿O va a seguir comiendo con ellos? Dan, hombre, es feliz. ¿Qué personas tiene Núñez Feijóo implicadas en casos de corrupción? A mí ya el tonito me ha resultado raro desde la primera frase, ¿no? Me ha sonado casi amenaza, pero igual es una cosa mía, no lo sé. ¿Quién me ha parecido a mí bien o que le ha contestado de la mejor forma posible? Pues como suele ser habitual. La presidenta de la Comunidad de Madrid que hace un resumen no ya de este caso asqueroso y repugnante hasta donde llegue del caso del Tito Berni o del Tito Mediador o del Tito Conseguidor o de la madre que parió a Paneque, de la situación de descomposición que ha convertido en un barrizal y en un contenedor de basura la vida pública española. Isabel Díaz Ayuso. Nos jugamos mucho y lamentablemente hoy estamos en manos de un gobierno que está en fase terminal pero que está causando mucho daño a nuestro país. Por eso creo que las cosas están cambiando, es evidente, y que este gobierno tiene los días contados. Pero como todo gobierno autoritario, según se va empequeñeciendo, se va embruteciendo y el daño que está dejando por el camino es gravísimo. Lo estamos viendo en todos los aspectos pero muy especialmente en la estrategia que llamo yo de la carcoma institucional que sigue erosionando poco a poco todas las instituciones que le recuerda a este gobierno donde están los límites y da sentido a nuestro país, a nuestro estado y de manera que al final no haya contrapesos y que al final no haya nadie al mando de estas instituciones. Y no solo lo hacen colonizándolas y colocando a los afines en cada una de ellas sino desprestigiándole acceso a la función pública permitiendo que los menos preparados sustituyan a los funcionarios de carrera y actuando con un sectarismo nunca visto. Y además actuando con un... Don Luis Magán, estoy de buen humor de verdad, aunque no lo parezca pero me he levantado de esos días que dices hay días que dices, ojalá me hubiera quedado en la cama hay días que te levantas happy y dices hoy me siento, como era aquel anuncio, me siento flex y te comes el mundo y hay días que te levantas con una sensación de un asco y de una repugnancia de lo que te rodea, pues como diría un clásico, como no digan dueñas este es uno de ellos. Esto se está descomponiendo a marcha a toda velocidad. Pero justamente por ese motivo lo único es cuando se tiene que levantar uno con más ánimo para intentar resolver los problemas de este país. Es decir, la obligación de los medios de comunicación, de los periodistas es exactamente eso, es decir, sacar toda la basura que puede existir en las instituciones a cualquier nivel o con cualquier tipo de responsabilidad y intentar enfrentarnos a ellos. Es no solamente nuestra responsabilidad sino que es un deber. Es nuestra obligación. Nuestra obligación. Profesional y ciudadana. Exactamente. Pero no solamente el de los profesionales del periodismo sino el de la ciudadanía en general. Y yo reclamo y clamo aquí que el 28 de mayo próximo eso se concrete en la votación para intentar que este tipo de situaciones que podrán ocurrir pero que este tipo de situaciones no se enquiste. Yo creo que son malas noticias pero llevamos una semana bueno, llevamos bastante tiempo de malas noticias para el gobierno central. Ese gobierno bicéfalo que por una parte tiene un problema con estos personajes que son increíbles ya tenemos como bien decías 8 de los 15 nombres que pasaron o que estuvieron en esa cena famosa con el Tito Berni y que probablemente de esos 8 nombres no creo que termina Un segundo solo, Luis me dicen que te retires un poco el pañuelo Perdón Ahí estamos Para que se te oiga mejor No creo que de esos 8 nombres porque hay señoras también no creo que todos terminasen en los en las centros de Pilinguis que por lo visto terminaron estas fiestas pero si tenemos esos 8 nombres que intentan por todos los medios por lo que nos estabas contando y por las por las reacciones que tiene entre otros Pachi López de desactivar de alguna manera de esas denuncias que estamos que se están plasmando en los medios de comunicación Yo creo que es un momento muy delicado es un momento porque la ventaja que tiene este gobierno que es tremenda es que un un escándalo tapa al otro porque es que no podemos olvidarnos que tenemos a 721 delincuentes sexuales en la calle que tenemos a más de 80 delincuentes sexuales que han salido perdón 721 delincuentes sexuales que han reducido sus penas y 80 que están en la calle y eso lo ha tapado en este sentido yo creo que quien se debe estar soltando las manos es la señora Montero porque ya no se habla en los medios de comunicación sobre todo en los medios de comunicación que no son el pesebre del gobierno que solamente ahora van a utilizar dos temas para intentar ocultar esto que es el tema de Ferrovial y el tema del caso del exministro de Interior con el gobierno Jorge Fernández Díaz exactamente van a intentar ocultarlo pero no podemos olvidarlo que esto está en todos los medios de comunicación y Montero se está afrontando las manos pensando que no van a hablar por lo menos durante unos días de la ley del sí a sí es muy grave muy grave es muy grave por la dimensión que tiene por lo que afecta a un número importante de miembros del Partido Socialista todos ellos diputados y diputadas del Congreso del Congreso de nuestro Congreso y por otra parte también es muy grave porque es que es una sensación de cutrez tan grande tan casposo el tema tan de toda la vida y con un dato que es muy reseñable y muy alentador para los medios de comunicación eurico que es que el mediador el señor Navarro Tacoronte ha entregado a los cuerpos de seguridad a los investigadores de este caso 128 gigas de archivos entre sonoros vídeos y fotografía imagínense eso que va saliendo de una manera u otra porque los medios de comunicación en este país afortunadamente son muy profesionales y consiguen llegar hasta las fuentes más ocultas y las fuentes más silenciosas para encontrar ese tipo de información Pedro Luis sabéis al hilo de lo que está diciendo Luis una cosa que a mí también me escandalizaba esta mañana yo esta mañana he oído en una radio he oído audio de el interrogatorio de la juez al Curbelo Este dices pero en qué país vivimos macho menos mal que estará decretado el secreto del sumario porque si no la abuela fuma yo he oído el audio y he oído bueno en la parte de la declaración que yo he oído el Tito Berni este había un momento que se hacía un lío digo donde lo he oído lo he oído en Onda Cero en el programa de Carlos Salsina que hoy es de estos días que tenía una gracia especial porque seguramente maneja la ironía mejor que muchos de nosotros y tal y dice había un momento que Tito Berni ya no se conoce ni a sí mismo porque ella le debía preguntar y él decía será porque no le llaman así ni no conozco a Tito no conozco a Berni pero me parece escandaloso Pedro Luis joder pero por otra parte dices claro 128 gigas y vamos a tardar cuatro días en conocerlo todo se van a querellar contra todo el mundo sabéis que es lo malo que luego los abogados los pagamos todos con nuestros impuestos aquí hay algo que no sé si lo han mencionado en este plató pero que es muy curioso y que yo noto en los medios todos los días que es que se afincan mucho en decir el ex diputado y es hasta hace ocho días es ex diputado porque como supo el PSOE que tenía que cesarlo antes de que estallara el escándalo a lo mejor porque alguien les llamó y les dijo oye que esto va a salir oye que te van a que te van a meter una tal y entonces como decía aquel cachondo de un periodista muy conocido que no viene al caso yo me fui de no sé dónde coño te fuiste de no sé dónde cinco minutos antes de que te echaran porque te iban a echar este es igual le llamó Santos Zerdán y le dijo oye que te tienes que ir porque por lo visto sales en unas fotos y al día siguiente a los dos días efectivamente estalló el escándalo entonces él dice que no lo han echado que está en suspenso ¿cómo que no lo han echado? que está en suspenso bueno el problema es no lo han echado el partido según él por esa razón se le está pudiendo se le está pudiendo interrogar por un juzgado ordinario por tanto si ha perdido su fuero es porque ya no está porque ya no ha dejado de ser diputado pero no lo han echado del partido ah no del partido no yo digo de su escaño del partido no y están diciendo ex están diciendo también que es miembro del PSOE y sigue siendo miembro del PSOE lo otro es que agárrense duro de la silla y aprieten el currucucú porque aquí lo que viene no es la guerra de las galaxias aquí viene la guerra de las putas ya por ahí ya por ahí yo vi no sé si fue en uno de estos portales cutres el plural infolibro una cuestión fiestas de Pablo Casado y van a empezar van a empezar a echarse toda clase de excremento de cuanta limaña exista de aquí hasta hasta que haya elecciones que entonces aquí viene la mayor de las contradicciones ¿no? si el gobierno es corrupto si están robando si por si son si han prostituido todo más allá de las jóvenes que iban a las fiestas esas ya ¿por qué entonces no votar la moción de censura Isabel Díaz Ayuso que tú decías van a quitarle van a quitarle protagonismo a Tito Berni con la moción de censura no precisamente tienes ahí una herramienta porque a esta gente hay que sacarla soy absolutamente responsable de lo que voy a decir a patadas a patadas porque si tú le das una oportunidad el verdadero balón de oxígeno de estos regímenes socialistas es el tiempo si tú le das un minuto ellos lo convierten en una hora y en una semana más en el poder y ahí se van quedando entonces nos jugamos mucho bueno terminen de ponerse de acuerdo con dos o tres que no les va a quedar más morro que hacerlo y terminen de sacar a esta gente ya disculpe don Tamames que no lo conozco si a Tamames gana la moción y al día siguiente le da una cuestión de la alegría de lo que sea no importa ya sacaron a Sánchez pero no hay una lógica extraña en ciertos sectores políticos del país así como que son corruptos son lo peor que le ha pasado a España están destruyendo al país pero dejémoslo hasta diciembre que sigan robando y que sigan no sé será que quieren acumular más casos de corrupción de aquí a que esto suceda ¿dónde está la acusación del fiscal? o sea ante tanta evidencia no debe el fiscal general o un fiscal actuar de oficio e interponer una acusación con la evidencia que hay hasta ahora que está saliendo más en los medios de comunicación que en el propio sumario ah ¿saben por qué no pasa? porque ¿cómo es? ¿de quién depende la fiscalía? pues eso Pedro Sánchez Don Manuel yo creo que la hipocresía es terrorífica porque se están predicando en público los valores democráticos contra la corrupción el feminismo y luego la realidad es como el diablo conjuelo que ha levantado los techos y se ven las miserias de todo el mundo y las miserias que se ven aquí realmente son lamentables cuando además el gobierno ha regulado la malversación a la baja o sea la imagen que estamos dando es muy pobre en Europa el joven gobierno está haciéndose en sueco nunca mejor dicho porque está por los países nórdicos creo está de viaje en Finlandia no sé dónde está por ahí y aquí no se quiere hay una oscuridad una falta de transparencia terrible el tratar solamente de mencionar a los diputados que estaban ese día que era una época de pandemia que no estaban todos los diputados en Madrid que los diputados eran podemos decir un grupo determinado que asistían esos días al parlamento para dar sensación de que el país seguía funcionando de que habían tenido creo recordar ese día una jornada en el parlamento y que luego se fueron a cenar a un restaurante en Madrid un grupo de ellos cuando habían puesto a parir a Isabel Díaz Ayuso por la política que tenía con la hostelería madrileña que trataba de no cerrarla definitivamente para no hundirla entonces los diputados involucrados en este caso que oficialmente criticaban la política de Ayuso con la hostelería luego la disfrutaban confiemos que serían para bien pero después de todo esto además lo que nos queda es que el gobierno se niega a informar con transparencia de lo que ha pasado tenía que decir señores estos eran los diputados que cedaron aquel día no pasó nada patatía y patatán y tienen miedo que contar los nombres la prensa va a empezar a investigar esos nombres y a lo mejor va a salir algún cadáver por ahí eso es lo que yo creo que tienen miedo o sea en cuanto a dar su nombre de alguien que se puede investigar a esa persona o sea que estamos en una especie de tratar de tapar somos un avestruo que nos metemos debajo del ala y no damos cuenta de todo lo que está pasando hoy sale otro caso más que es un caso de Adif que está investigando un problema en el AVE sale en la prensa hoy también un caso de corrupción luego por ejemplo se tapa de una manera descarada el caso Gürtel en Valencia bueno el caso que ha pasado con Camps hoy viene he leído un periódico evidentemente oficialista en que tres consejeros se desmarcan de la Gürtel no que se desmarcan es que lo que han dicho es que Camps no le daba ninguna instrucción al respecto y en vez de destacar eso tendría que leer la noticia para saber lo que han dicho los tres consejeros o sea el titular y los tres consejeros se desmarcan de la Gürtel lee la noticia y lo importante es que los tres consejeros han dicho ni Camps no daba instrucciones ni nosotros tenemos que ver con la Gürtel pero lo importante es que se han podemos decir que han justificado a Camps que no tiene nada que ver Camps con la Gürtel y eso se tapa Luis y nos vamos a publicidad un minuto estamos en campaña electoral estamos en campaña electoral tenemos las elecciones del 28 de mayo y en estos momentos yo creo que todo vale en un gobierno que es un gobierno disociado es decir por una parte existe unos ministros que no dicen nada bueno dicen perdón dicen que no van a entrar en la denuncia de estos temas de corrupción porque no quieren hacer un juego al Partido Popular eso es lo que dicen cuando es un escándalo y por otra parte la mayoría del gobierno que es la parte socialista del gobierno con la cabeza del señor Sánchez que yo creo sinceramente que todavía no tiene toda la información de la dimensión que tiene esto porque en un momento determinado esas 15 personas que cenaron en el Rapses podían estar hablando de otras muchas cosas entre otras cosas porque había mujeres otras muchas cosas que no fuera lo que luego sucedió que se fueron todos de pilingues lo que fuese pero yo creo que no tienen no tienen o sea quieren intentar pasar como sea posible de puntillas por ese tema diciéndole sobre todo a los medios de comunicación oficialistas a las cabeceras oficialistas y a las radios y televisión oficialistas que por favor que pongan su foco de atención en el caso del señor del Pino y en el caso del señor ministro del Interior pero esto se les puede ir de las manos de tal manera que yo no creo que tire al gobierno pero si va a cargarle un grave problema de cara a la selección un minuto de publicidad y volvemos en un instante para seguir hablando de lo mismo ¡Gracias! 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 tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol El 3 de marzo entre las 7 y media de la tarde y las 9 y media de la noche tenemos una cita aquí en parafarmaciamondonatural.es estaremos con el doctor Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación la alimentación natural todo lo que tiene que ver con la salud para que tomes la rienda de tu salud aquí en parafarmaciamondonatural.es entre las 7 y media y las 9 y media de la noche no falte te esperamos vivimos recientemente bueno no recientemente pero todavía desgraciadamente no se nos olvidó unas fechas en los que la mayoría los que no nos íbamos a cenar estábamos y llegamos a estar incluso recluidos en nuestros domicilios pues afrontando muchas tareas para las que no estábamos preparados teletrabajo cuidado de niños de familiares dependientes tareas que nos han podido llegar a estresar o incluso en la situación actual incluso todavía afectar al sueño por eso les presentamos Calplus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la peridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural también lo pueden adquirir en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando 491-446-0000 Bueno, ¿y qué les cuento yo ahora para seguir hablando de lo mismo? Pues como ya hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso hacer una definición en mi opinión bastante gráfica y bastante bien construida del estado actual de podedumbre y de descomposición institucional que sufrimos y que padecemos en España vamos a irnos un ratito un ratito a un foco que me divierte a mí mucho todos los jueves que es el de la Asamblea de Madrid donde Isabel Díaz Ayuso que es muy taurina como se sabe les corta las dos orejas y el rabo a toda la izquierda de la cámara a toda la izquierda y después pues da dos vueltas al ruedo ovación y puerta grande ¿con quién te haría lío esta mañana? Bueno, como ya la vamos a escuchar varias veces esta parte este total de Ayuso os lo ahorro pero una de las cosas que le preguntaba al señor Lobato que creo que es un chico joven que manda ahora en el PSOE de Madrid que bueno que menos literatura y menos demagogia y que vaya mirando a ver si algún diputado socialista de los que él tenga por aquí por Madrid o bajo su presunta jurisdicción pues a lo mejor se ha ido a cenar también alguna vez algún sitio esto era lo que contestaba Lobato estoy en contra de todo tipo de corrupción y de conductas indeseables y si lo hace alguien de mi partido me has encontrado ¿esto está claro? ¿sí? o venga vamos a otra cosa así a mí me ha quedado claro yo también estoy en contra del hambre en el mundo y de la injusticia Tito Berni también estaba en contra Tito Berni también que parece ser que estaba en contra ayer ya vimos un vídeo y nos echamos unas risas con el vídeo de campaña de Tito Berni y con todo lo que han dicho diputados y diputadas socialistas era un montaje muy bueno que extraje de Twitter de una cuenta de Twitter que cité acerca de lo que han dicho en los últimos meses sobre la prostitución el propio Sánchez incluido me ha divertido a mí especialmente el rifirrafe dentro de los muchos que hay cada jueves con Mónica García a la que algunos apodan como Me Ma son las siglas de Médica y Madre Me Ma Mónica García Bueno vamos a escuchar a Mónica García y también la contestación de Ayuso hay varios momentos que son impagables uno es este Mónica García hospitales que se suman a la huelga de atención primaria para cuidarnos mejor incluso a ustedes señores del Partido Popular que llevan detonando y haciendo saltar por los aires nuestra sanidad pública Mire señora Ayuso la sanidad pública no funciona por su chapuza y es una evidencia que reconocen incluso ustedes con su nerviosismo por eso la pregunta no es si funciona o no funciona sino cuándo lo vamos a arreglar y cada día estaba más claro que entre usted y la solución a su chapuza se interpone su soberbia y su mala fe y que entre el futuro de nuestra sanidad y el futuro suyo hay una incompatibilidad manifiesta la pregunta sería ¿por qué odian tanto ustedes la sanidad pública de todos y todas y a sus profesionales? entre tanto están buscando eufemismos como el de la sanidad líquida ¿me puede explicar usted señora Ayuso lo que es la sanidad líquida? ¿sanidad líquida acaso es quizás no tener médicos en las urgencias hospitalarias? ¿sanidad líquida puede ser a lo mejor no tener cita con el oftalmólogo hasta dentro de un año? ¿sanidad líquida es haberse liquidado al 25% de los pediatras en el último año? perdonen si les corrijo o si les molesta señora Ayuso que la veo como disgustada pero igual ustedes no quieren decir sanidad líquida sino sanidad liquidada y por eso el próximo 28 de mayo los madrileños le vamos a decir que no queremos que liquiden nuestra sanidad que con la salud no se juega y que viva la sanidad pública hay dos bueno hay varias cosas muy jodidas en la vida una es aprender inglés a partir de los 40 o dominarlo porque sientes la obligación de contárselo a todo el mundo otra por ejemplo es pillar pillar escaño quiero decir pues alrededor ya de los 50 cuando hasta ese momento te conocían solamente en tu casa a la hora de comer y a la de cenar bueno pues no sé si es el caso de Mónica García pero a veces lo parece y es verdad que ella pues explota bien esto que llaman ahora los listos o los finos su marca personal que con una parte del paisanaje le funciona claro Ayuso que es una veterana de Vietnam y que está en política desde que antes de que Mónica García naciera naciera la política pues siempre tiene el verbo justo y la frase justa escuchamos una parte de la contestación de Isabel Díaz Ayuso esta es lo que es simplemente una sindicalista no es política así que me veo la obligación de explicarle algunas cuestiones usted ha denunciado con gran fracaso por ejemplo un asunto de las residencias denuncias archivadas fracaso con las mascarillas denuncia archivada fracaso con el CENAL denuncia archivada fracaso con el hospital de IFEMA denuncia archivada y también fracaso con las camas del hospital Puerta de Hierro denuncia archivada porque solamente vive de lo mismo vive de mezclar preguntas vive de mentir de los datos vive de ser únicamente sindicalista y nunca política y de no hablar de nada en cuatro años ha sido incapaz de traer aquí sobre la mesa ninguna cuestión en materia económica ni en materia cultural y no hacerlo nunca absolutamente ni con datos y nunca con respeto así les va señoría Luis ¿cómo lo ves? No tiene fácil Ayuso No tiene fácil no tiene nadie adelante No tiene fácil sobre todo el candidato el próximo candidato socialista es una cosa tremenda pobrecillo le cae yo no me explico en la historia del socialismo y ahora cero ironía dicen que es buen chico que es buena gente y tal pero oye le faltan todavía le faltan tres vueltas al horno claro también es muy buen chico el señor que me viene a limpiar a mí los cristales pero que no sirve para la política el hombre pero lo tiene muy fácil yo lo que no me explica lo que se me ha ido yo lo que no me explico como el socialismo o sea el partido socialista se da una vez tras otra en la elección de candidatos por Madrid o sea es un desastre las elecciones de candidatos históricamente por parte del partido socialista tanto de la comunidad tanto de la comunidad como del ayuntamiento Miguel Sebastián Trinidad Jiménez tremendo ¿eh? no quiere nada el pepo este o pepo es que van al matadero pero volviendo al tema eso es brillante y sobre todo este tiene un equipo de gente muy preparada y lo único el único tema que están permanentemente sacando exactamente la parte la izquierda y sobre todo la parte más izquierda la izquierda es la sanidad cosa que no yo creo que no es exactamente así todos quisiéramos una sanidad mejor evidentemente todos tenemos todos queremos una sanidad pública fantástica para aquellos que no se puedan proporcionarse minutos privadas organizaciones privadas de sanidad también pero realmente la sanidad de Madrid por los datos no es ni muchísimo menos como otras sanidades de distintas otras comunidades y la convocatoria por ejemplo un dato la convocatoria del otro día de una manifestación en contra o sea de la huelga de los médicos de los médicos no de los sanitarios de los médicos de la sanidad pública madrileña fueron apenas 700 médicos de Madrid en cualquier caso es cierto que hay que recordar en este caso a Ayuso y a todas las instituciones públicas que un pilar fundamental de nuestra sociedad es la sanidad y más en épocas como las que vivimos ahora donde la incertidumbre de nuestra salud nos acompaña a diario a consecuencia de estas cosas que suceden en los laboratorios o en los mercados de China yo creo que el 28 de mayo puede consolidar la mayoría absoluta por parte del Partido Popular tanto en el gobierno de la comunidad como en el gobierno del ayuntamiento Pedro Luis que te veo motivado siempre que ponemos aquí bueno tú dices que lo vato que es macho y tal estoy seguro que yo no lo conozco personalmente debe ser uno de los pocos pero dicen gente que ha pasado por aquí que lo conoce dicen que es buen chaval y tal yo estoy seguro de que Maduro y Chávez para jugar dominó y para tomarse unas cañas son unos tíos bien guajos a mí me dan miedo pero a mí exacto porque mira hace mucho yo no le tengo miedo casi a nadie el mismísimo diablo que va a estar hace mucho mucho tiempo cuando en España se fundó el Partido Socialista Obrero Español un ángel se le acercó a Dios y le dijo Dios los españoles están apañados y eso porque tú lo dices bueno porque son inteligentes por eso digo que esto hace mucho mucho tiempo y si quieren me matan porque son inteligentes porque son buena gente y ahora también son socialistas y Dios le dijo mira si es inteligente y socialista no es buena gente si es buena gente y socialista no es inteligente y si es inteligente y buena gente entonces no es socialista porque son cosas mutuamente excluyentes y en el socialismo están los inteligentes que yo más bien les llamo astutos que son los astutos que son los que saben cómo enmarañar la cosa y se valen de los buena gente que son básicamente los pendejos que votan al PSOE que ahora con esto de Tito Berni los tienen como la canción de Shakira mastique y traga estraga y escupe y escupe y mastique ahí te lo tengo esto es para que te mortifique y ustedes van a ir militantemente a votarle nuevamente a su sanchidad con tal de que no gobierne la derecha facha por eso te digo si es inteligente no es buena gente y si es buena gente no es inteligente pero las tres cosas juntas no pueden caber que grande Manuel bueno es que yo pienso que desde que se aprobó la constitución en el 78 el modelo que se hizo los partidos políticos fomentó claramente lamentablemente el sistema de la corrupción no nos olvidemos que ya al comienzo tuvimos el caso Filesa el caso Filesa ha sido como el modelo para todo lo que ha venido después tanto la corrupción que ha habido no digamos el tema del 3% que se le dio de Cataluña que luego era más del 3% eran 5 no se cuento en los casos que ha habido de la muerte se les hundió un barrio se les hundió el Raval ¿se acuerdan? claro claro era tal la corrupción que había que el del Palau pues hacía ya hasta sus fiestas particulares en el Palau de la Música ¿no? o sea se utilizaba los podemos decir los mismos los públicos para beneficios privados pero ese modelo de la corrupción institucionalizada había que haberlo erradicado desde el momento que ha aparecido Filesa y hemos seguido reincidiendo en modelos podríamos decir Filesa el bis lamentablemente por parte de todos los partidos y eso tenía que haber un pacto podríamos decir nacional contra la corrupción en que hubiese una tirada de cadena absoluta no digo un punto final pero había que castigar a los que lo han hecho y de futuro hacer una normativa que impidiese pues hacer mesas de contratación una transparencia absoluta tratar de impedir todo este tipo de conchaveo que hay en que se están buscando amigos en todas las instituciones y luego además la hipocresía que hay que es escandalosa en que los mismos que son corruptos son los que nos venden podríamos decir la medicina contra la corrupción son los paladines del buen gobierno etcétera todo eso había que acabarlo y había que hacer podemos decir manos militares los partidos tenían que ser durísimos y nadie quiere hacer eso por lo tanto lamentablemente el sistema está corrupto y es un tema muy grave para la democracia española yo creo que se está acusando de la época de la restauración el caciquismo el caciquismo de la restauración era un juego de niño comparado con lo que estamos viendo lo estamos viendo a todos los niveles no olvidemos el tema del arbitraje que está saliendo también de los árbitros de fútbol es que das un zapatazo y sale corrupción por todos lados pero Manuel la corrupción es acompañado al ser humano desde por eso habría que ser muy duro procurar minimizarla y aquí hemos regulado la malversación a la baja el ejemplo que hemos dado hay que intentar por todos los medios evitar que haya corruptos y si los hay evidentemente sacarlos del sistema juzgarlos y condenarlos en el supuesto caso o retirarlos de la circulación política pero las instituciones no son corruptas son las personas los que son los corruptos los que hacen el ejercicio del poder llevándolos a sus intereses a los intereses de sus entornos a los intereses de su familia el caso de lo que tú comentabas de nuestro queridísimo Puyol etcétera etcétera pero hay que también decir y romper una caña se dice romper una una lanza romper una lanza por la cantidad de miles de políticos que hay en este país que están en su pueblo representando los intereses de sus vecinos que no cobran un pavo y que la política les cuesta dinero que los hemos tenido en la familia o diputados provinciales pero si eso no reaccionan son cómplices eso tienen que reaccionar y tiene que ser durísimo echar a todos Manuel porque es que te amenazan y te trituran y también el ciudadano exacto tenemos que reaccionar son los ciudadanos votándolo adecuadamente pero es fastidiado porque te matan civilmente y a veces ni siquiera civilmente apareces en una cuneta dejame terminar un segundito Pedro Luis y hay un argumento también que a mí me parece desolador en este país en cierta forma en este magnífico país que es que lo público lo consideramos que no es de nadie o sea que no nos responsabilizamos de que ese bien público las calles de las ciudades los transportes públicos de las ciudades los funcionarios que ejercen la seguridad en las ciudades o los sanitarios y tal es un bien de todos y que tenemos que tener una responsabilidad todos sobre ellos no solamente el gobierno pero aquí se ha dicho que el dinero público es de nadie que tiene toda la razón más que un santo Luis Magán y he tenido en mi entorno y en mi familia gente que bueno pues han sido más devotos pero no de este partido socialista corrupto que tenemos ahora sino de una idea romántica del socialismo que yo nunca he compartido y que no sé si ha existido alguna vez o que no ha existido jamás pero que sí que eran muy respetuosos con lo público por no hablar de aquellos a los que despectivamente llaman fachas de derechas liberales que los meten a todos en el mismo saco que como han vivido hemos vivido toda nuestra puñetera vida de nuestro trabajo de nuestro esfuerzo y de tal sabemos lo que cuesta ganar el dinero lo que dice Luis Magán tiene razón pero claro eso suele sobre todo estar o mantener emponzoñadas a las mentes de los que han vivido toda la puñetera vida de un sueldo público y de la mamandurria y que efectivamente son los más tendentes a considerar esto es como tirar un papel al suelo tú vas a un país nórdico o al centro de Europa o le haces daño al mobiliario urbano y vas a tener a alguien que te va a llamar la atención aquí en España eso no lo veo yo desde la siesta de mis padres y dirán ¿qué coño tiene esto que ver? pues tiene que ver es una anécdota pero es categoría porque al final es un desprecio a lo que es de todos es un tema gravísimo que puede acabar con el sistema democrático no olvidemos lo que pasó en Italia con la Tangentópolis se llevó por delante todos los partidos que había después de la guerra mundial allí en los socialistas la democracia cristiana y una nueva república que también ahora tiene sus problemas evidentes porque el poder llega a tomar a ocupar el poder lamentablemente empieza la corrupción pero hay que tener unos filtros y unos controles muy severos y yo creo que todo lo que sea corromper la democracia por ejemplo ocupar todos los organismos de control eso es impedirlo o sea tenía que haber una especie de velador de la constitución de decir no usted no puede ocupar el poder legislativo el poder judicial el poder podríamos decir también de todas las empresas públicas y los medios de comunicación está evitado los medios de prensa los medios de prensa ahora mismo es una vergüenza en España es una auténtica vergüenza yo estoy de acuerdo con don Luis porque dice que la corrupción nos ha acompañado siempre y que siempre ha sido despreciable pero es que el sistema español si quieren me dicen como me dijeron aquí una vez devuélvete para tu país mira pero el sistema español está diseñado está diseñado y genera los incentivos para corromper a la madre Teresa de Calcuta ¿por qué? desde la restauración como bien ha dicho don Manuel Bernaldez desde vamos desde tiempo en memoria desde el duque de alarma de corrupción ¿cómo funcionan los partidos? por cierto ¿cómo funcionan a todo cerdo y a todo poderoso yo no dudo que haya muy buenos concejales que no cobran un duro pero ¿cómo funcionan los partidos políticos? los partidos políticos en España no funcionan para las bases funcionan para la jefatura entonces ¿quiénes van en las listas? o sea el tema de las listas es gravísimo porque esas listas son creadas por un individuo y para sus amigos ya por ahí hay corrupción segundo el sistema está diseñado para recaudar 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 y alimentar lo público porque lo público no es solo la sanidad que es la cantaleta que se aprendió me mamó que es lo único que sabe hablar que si sabes de sanidad pues todo el resto de Madrid se va a arruinar contigo porque no sabes hablar de otra cosa y seguro que no has gestionado ni el mercado de tu casa porque estás casada con un tío que tiene más pasta que tú y ni irás al mercadona diré yo no sé pero el sistema está diseñado para recaudar 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 y ponerlo en manos de muy pocos entonces ¿qué ocurre cuando eso? cuando tú tienes poco de pasta si tenemos en dos años que yo tengo aquí el caso R y el caso ahorita de Tito tú tienes un montón de pasta en manos de muy poquita gente mira ¿cuánto alcanza para esto? tanto bueno pues el resto nos lo embolsamos entonces el sistema tiene todos los incentivos y por último por último que hay una desconexión hay un divorcio absoluto en teoría quienes vemos a diario en televisión pueden conocer muy bien los problemas pero es que hay un divorcio absoluto entre la actividad política y la cotidianidad y yo voy me he ido poco pero he ido para actividades políticas a las cuales me invitan y yo veo a la misma gente o sea es que le están hablando a los que están convencidos aquí no hay movimientos de base aquí no hay activismo en la calle aquí no hay capacitación ¿qué es capacitación? nuevas generaciones ¿quiénes son nuevas generaciones? hay dos o tres chavales que se metieron del pueblo y todos los demás los que vienen de la misma cúpula del partido los hijos de los dirigentes del partido está la clase política española está total y absolutamente divorciada de lo que vive la gente en la realidad y luego que el sistema está diseñado para convertir a cualquier individuo en un mileurista tú tienes un emprendimiento quieres no pero tienes que pagar cuota de autónomo tienes que pagar IRPF entonces te vas te das la vuelta y te dicen aquí te pagamos 1200 euros y no tienes que pagar la cuota de autónomo ya estás ganando 1600 de entrada porque ya te quitan los cuotas entonces cuando tú decides dejar de luchar contra el sistema y dices nada tengo que rendirme tengo que sentarme aquí a hacer esto para poder llevar pues está el sistema no estás emprendiendo no estás desarrollando y entonces bueno la casta como que que es muy apropiada la palabra por más que quienes la hayan utilizado sean despreciables la casta sigue diciendo bueno esto es como llamas tú este es nuestro cortijo y entonces aquí nosotros y no nos saque nadie en galego es nuestra leira usted en gallego la leira gallega a nosa leira a nosa leira mi trocinio de tierra aquí mando yo nadie nadie ven para acá entonces que ocurre que la gente tiene que entender que lo de ser político no es una cuestión que viene en el ADN de una exclusivísima este grupo social que eso es lo que han pretendido nosotros somos animales políticos y como somos animales políticos nos preocupamos por lo público pero por lo que es de todo no por lo que estos dicen que es público porque lo que ellos dicen que es público el problema es que tú crees que es gratis y ellos creen que les pertenece entonces no es público ni la madre que lo parió Luis se repite vamos a ver yo tengo una pelea con esto muchas veces escucho creo que ya alguna vez lo he dicho en esta mesa en otras millones de veces de que es que la sociedad española no se merece digo la española otras estamos en España que es lo que nos importa la sociedad española no se merece los políticos que tenemos y yo digo como que no se lo merece pero la gente que coño que coño si les votamos y además de donde salen los políticos vienen como por siempre es una proyección a escala de la sociedad esos marcianos que han caído del cielo es un hecho gravísimo porque todo esto en cuanto llegan al poder monta un sistema corrupto y lamentablemente que vienen enseñados yo creo que la sociedad civil española y si no en 48 horas Manuel si llegas de otro planeta siempre hay dos o tres que te ponen al día yo creo que la pérdida de valores que hay podemos decir ese inmaterialismo que hay en nuestra sociedad genera estos especímenes porque en cuanto llegan al poder te montan enseguida un tinglao o una plataforma pero el más tonto te la monta o sea si tú ves los currículos de los que han montado estas plataformas históricamente pero ¿dónde han salido esto? y es lamentablemente de la sociedad española por lo tanto la sociedad española se lo tiene que mirar también no es que nos caen de Marte no es que somos los representantes que nosotros elegimos por eso la responsabilidad no podemos estar permanentemente pidiendo pero no podemos estar permanentemente pidiendo responsabilidades al gobierno y a general cuando nosotros no la damos nosotros tenemos que ser conscientes que un voto el voto de cada uno de nosotros es determinante para la elección adecuada y cuando algunos individuos lo que decía Pedro Luis que tenía toda la razón del mundo los partidos políticos se configuran se confeccionan sobre todo ahora que están preparando las listas de todos los por un tío la voluntad de un tío exactamente y de la fidelidad de los que van en la lista la fidelidad permanente al líder mientras que en otros países el político tiene una responsabilidad directa sobre su electorado es decir se puede incluso enfrentar a líderes de su partido si considera que están ofendiendo que están maltratando que la pretaña es un perfecto claro aquí en esta mesa aquí en esta mesa yo me he conseguido fue hace un año y algo gente del PP que estaba aquí casado es la leche casado es la madre que lo parió y vino la crisis pum pan feijó que de paso así la vida es un estífe yo me presento a la presidencia del partido si no hay otra candidatura que mantequilla o sea no podía ser más fácil y esa misma persona que me decía que casado era la leche a la semana siguiente porque tienen filosofía a mi me gusta mucho el fútbol americano de la línea de la línea ofensiva en el fútbol americano entonces está el cuorebaca tras el mariscal de campo y están todos entrándose a hostias para que nadie lo agarre los partidos políticos en España funcionan así ¿quién es en el PSOE? Sánchez y entonces ¿cómo es que se llama? es que solo hay que ver Paje entonces Paje está bravo pero no pero no toques a Sánchez Pedro solo hay que dar un repaso a los whatsapps que se cruzaron ese día de la defenestación de casado alabándolo y luego alabando al nuevo o sea realmente lamentable el nivel que tenemos nuestros políticos se lo recordó el otro día a Sánchez a Cuca también es lamentable estas filtraciones porque si ¿quién filtró eso? hombre lo sacó el diario El País ¿no? no, no, pero ¿quién fue el que se lo dio al diario El País? el país sí pues es que se me ha y hoy hoy entraste en otras líneas se me ha pedido que modere mi lenguaje algún hijo de Satanás y además de fuego amigo que es el peor y sé por qué lo digo de fuego amigo que normalmente es de donde suelen salir este tipo de cosas y otras luego te digo el nombre que yo pienso a ver si coincidimos a ver si coincidimos lo dices luego privado siempre hay un garganta profunda siempre hay un arrepentido siempre pero hay muchos traidores internamente que piensan que con eso van a renovar digamos un poco las bases la conciencia traidores y mucho perdóname Luis lameculos el maestro el maestro Jesús Cacho siempre decía que España era un país de arribistas de chaqueteros de abraza farolas de cambia chaquetas y tal y eso produce situaciones como la que ha descrito Pedro Luis Pedrosa que no sé ni me importa a quién se refiere aunque se me pueden ocurrir varios nombres de esta semana imagínate Luis es un tío estupendo es un tío extraordinario Luis cae en desgracia por lo que sea o llega otro llega el nuevo Lendakari el nuevo señorito y Luis será un chufla será un chufletero y tal y aquí el que mola ahora es Pedro y tal y no sé qué y ¿sabes por qué? porque la vida es una tómbola 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 hasta las novelas de James Bond se están peinando porque no se hagan palabras inconvenientes después de eso yo no, no yo voy al taco español contra el que yo no soy muy beligerante porque creo que lo que debe estar es bien colocado yo es que soy de la escuela del diccionario ¿recordáis? el diccionario secreto de Camilo José Cela que es buenísimo hombre y le dieron el premio Nobel tampoco sí, pero ahora hay que tener cuidado porque si dices diputado tartamudeando te puede caer una carella hay que tener mucho cuidado es muy fácil decir dipupuputero que no es lo mismo que diputado te puede caer una carella hay que tener mucho cuidado venga, vámonos a publicidad que en algún momento tenemos que cerrar este segundo bloque y vamos a hablar dentro de un minuto no se vayan pues vamos a hablar de la patética situación de la economía española de las grandes empresas como Ferrovial que se largan y de unos datos de paro que hemos conocido hoy que bueno son buenos en cuanto a filiación de la seguridad social pero que no dejan de evidenciar pues que estamos en estado comatoso venimos en un minuto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!